¡Hola a todos! Bienvenidos a mi canal. Soy Lyra y hoy os traigo un nuevo episodio de Golden Sun. Bueno, estamos en Bilibin y tenemos que irnos hacia Colima, porque hemos visto que hay una maldición que pesa sobre este pueblo, porque Lord McCoy, que es el Lord de la ciudad, ha mandado a construir un palacio y hay una maldición que afecta a todos los leñadores y que los transforma en árboles. Joder, ¿cómo aguantan los niños rata de las narices? Están hechos a críticas los niños rata, no muere. Ah, sí, menos mal. Entonces, bueno, pues aunque Lord McCoy no quiso darnos la llave de la barricada, pues vamos a entrar igual porque somos unos pros. ¡Está firmemente cerrado! ¡Oh, no! ¡Uh! ¡Qué firmemente cerrado está! ¡Ale! Ahí os quedáis. Más arbólicos de estos que son personas. Vamos a verles la mente. ¡Pesan tanto! ¡Ay, ay, ay! Hay que haber problemas ahí. Bueno, nos vamos. No recuerdo bien si ahí hay un yin. Oculto. Pero bueno, como por aquí hay que pasar varias veces, no me preocupo. Y... No me preocupo y ya iré a por él en caso de que lo haya, ¿vale? A ver, Cansino, dejéis a Iván en paz. Vale, uno menos y otro menos. ¡Epa! Vale, nos vamos aquí que hay un bosquecillo majo, ¿eh? ¿Qué ocurre, Iván? Esa cosa brillante del suelo... ¿Qué es? ¡Ups! ¡Ah! ¿Qué está pasando? ¡Mi mente! ¡Alguien está atacando a mí! ¡Ale, pa'l suelo, muy bien! ¡Ay! ¿Qué es eso? ¡Algo está cayendo del cielo! ¡Es algo brillante! ¿Será esto lo que transformó toda esa gente en...? ¡Tenemos que salir de aquí! ¡No puedo! ¡No puedo moverme! ¡Muy bien! ¡Flip! ¡Flip! Un poco inestables, pero tenemos escudos. ¡Ale! Hans, ¿qué nos ha ocurrido? ¿Esa barrera nos ha salvado? Pues sí. Creo que sí, Hans. También creo saber qué eran esas barreras. Eran nuestra sinergia. ¿Qué te pasa? ¿Estás loco? No he usado mi sinergia. Oye, puedo... ¡Puedo ponerme de pie! ¡Muy bien, Iván! ¡Vamos, levántate! Esos escudos. Creíamos que la sinergia solo se utilizaba cuando nos concentramos, ¿verdad? Pues sí, ¿no? Cuando me entrenaba, me concentraba tanto que creía que mi cabeza iba a explotar. Bueno, quizás sea más fácil para ti, pero cuando yo uso sinergia... Bueno, de todas formas, era sinergia lo que estábamos proyectando. Debe de significar que alguna sinergia se activa cuando se necesita. ¿Quieres decir... como cuando estás en peligro? Creo que funciona de la misma forma que los golpes críticos en las batallas. No podemos controlarlo, pero sucede cuando lo necesitamos. Estoy de acuerdo con lo que dice Gareth. Es perfectamente posible. ¿No sería interesante si pudiéramos usar este poder en cualquier momento, Hans? Hombre, pues... sí. Sí, intentemos controlar este poder. Aquí vuelve. ¡Cuidado! ¡Está ocurriendo otra vez! Aquí vienen nuestros escudos. Somos unos pros, hombre. No puedes hacernos nada. No nos convertirás en árboles. Mmm... ¿Por qué? ¿Por qué no se transforman en árboles? ¿Quiénes son? ¿Qué personas son estas que son inmunes a la magia de Tret? ¿Han venido a salvar la aldea con sus extraños poderes? No será suficiente para salvar a los habitantes de Colima. Se han ganado ese destino. Colima levantó sus hachas contra mí y ahora yo levantaré las mías contra ellos. Puede que unos niños como vosotros no os deis cuenta, pero nos estamos muriendo. Y el bosque de Colima se marchitará y morirá cuando nos hayamos ido. ¡No somos los únicos que moriremos, Laurel! ¡Cuando hayamos desaparecido, ellos también lo harán! Tret llegó a ser un rey bueno para el bosque. Pero está muriendo lentamente y su corazón se ha partido en dos. Su lado colérico convirtió a la gente de Colima en árboles. El Tret bueno no ha vuelto a hablar. Mmm... ¡El corazón bueno invita a la destrucción! ¡No necesito la bondad! Si deseáis salvar a aquellos que Tret convirtió en árboles, deberéis despertar su lado bueno. Pero si no podéis evitar que Tret se marchite todos nosotros... Buscad a Tret en lo más profundo del bosque. ¡No servirá de nada, Laurel! ¡No se puede confiar en los humanos! ¡Moriré! ¡Y el resto del bosque morirá conmigo! Oye, pues qué bien. Hans, ¿podemos hacer algo? Pues por lo menos buscar a Tret, venga. ¿Qué podemos hacer? ¿Tienes alguna idea? Sí, buscar a Tret. Parece que Hans tiene algo en mente. Te lo dejamos a ti, Hans. Salvemos a todos. Somos la caña, eh, Ale. Todo el destino del mundo en nuestras manos. Vamos a ver. Empuja pa' ahí. Bueno. Bueno, vamos a tirar un terremoto. Y así. Terremoto para todos. Ala, huyen. Dios, las ratillas estas aguantan que da gusto, eh. Ah, pues mira, calculé mal. Algún día, eso es, algún día morirá. Vale, pues bueno, aquí tenemos el bosque. Ay, qué sustitos me dan leches. Una abeja. Con una lanza, eh. Madre mía, cómo aguantan. Y eso que tiro a los críticos todo el rato. Bueno, pues eso. Por aquí no veo que haya nada más, así que tira. El problema de tener memoria de pez es que no te acuerdas de dónde están las cosas. Ay, 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 que estoy paralizada. Vamos a curar a Hans, anda. Vale, vamos a tirar sinergia porque es que me están fastidiando y ejem. Vamos a curarlos a todos, venga. Creo que no debería haber hecho eso. Ay, mira, una avellana. Píllala. Muy bien. Son muy cansinos, eh. Yo aviso. Voy a empezar a utilizar dos dosis de sinergia. Espera. De los que más tengan. Porque son muy cansinos, eh. Vaya, hombre, ha vivido. Tío, es una maldita abeja. Gracias. Vale. Prosigamos camino. Esto es un bosque, simplemente. Que tampoco hay mucho que decir sobre él. Joder, es que encima me salen dos mil. Dos mil enemigos. Venga, fuego para todos. Y rayos. Arde en el infierno. Vale. Vale. Eso es. Rostro. O sea, me salen rostros. Vale. Osoc. Oye. Vale. Esto era así. Bueno, así. Vamos a ver. A jugar con los troncos. A pasar. Ta, 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 ta. Vale. Ahí estamos. Ya podemos cruzar el río. Porque son unos señoritos y no se quieren mojar. Vale. Vamos a ver. Vamos a atacar con Hans. Gareth que ataque normal. Y Iván que tira un rayo. Eso es. Ale, pues. Pa' casa. Lo bueno es que la sinergia se va recargando mientras caminamos. Si no, esto sería un culísimo. Vale. Vamos a ver. Cómo están las cosas puestas. Vale. Ahí hay un cofre. Vale. Esto es con... Bueno. Ya sabéis. Lo lenta que puedo llegar a ser. ¿Eh? Así que pido paciencia para esto. Porque, en fin. Ya verás. No tocar la palanca de la presa. ¿Cuál está? ¿Cuál está? Ups. La toqué. No pasa nada. Esto es para... Porque ahora podemos mover los troncos para pasar. Quiero el cofre, ¿vale? No lo he hecho bien ya para empezar. Si quiero el cofre. Que sí que lo quiero. A ver, espérate a ver. No. Ahí no. Ahí. Ahí. Ahí estamos. A ver un momentito, ¿eh? Porque yo estoy queriendo pillar el cofre. Y la estoy liando. No sé qué estoy haciendo con mi vida. En serio. No sé qué estoy haciendo con mi vida, ¿eh? Hablo en serio. Así. No, así no. Así no. Ya sabéis que soy muy lenta yo para algunas cosas, ¿eh? Eso tiene que quedar ahí. Claramente. Ah, mira. No pasa nada. Mira. Este para aquí. Este para aquí. Y este otra vez para aquí. Y así puedo llegar al cofre. Vamos a ver. Si lo he hecho bien. No tocar la palanca. No, no, no. No la toco. No te preocupes. Ups, la toqué. Perdón. Estaba en mi camino. Es que si no toco la palanca no puedo pasar. Estoy salvando el mundo. Por favor, menos trabas. Un abrigo de pieles. Hay leches. Ah, sí. Esto es. Pues me lo voy a equipar. ¿Y qué lleva una camisa normal? Vale, pues eso es. Eh, espera. Jolín. Ah, vale. Ya llevo el bastón chamán. Vale. Que es que no estaba segura de si llevaba equipado el bastón chamán con Iván. Vale. Y ahora vamos a abrirnos el camino correctamente para poder salir. Eso es. Bueno, este tiene que estar aquí. Este está aquí. Y... Esto para acá. Y esto para acá. Este es muy fácil. Ya está. Ya puedo salir. Voy a aprovechar para curar porque... Con todos los paseos que estoy dando, me estoy regenerando mucha sinergia. Así que aprovecharemos. Épale. A ver, Hans. Movemos la palanca. Y rellenamos el río otra vez. Por aquí. Y por aquí. Vale. Ya llegamos. Hola. ¿Quiénes sois? Eh. ¿Sois los que os enfrentasteis a la magia de Tred? Siento un gran calor dentro de vosotros. Si vinisteis a rescatar a Tred, llegáis demasiado tarde. Tred morirá pronto y sin él nosotros también nos marchitaremos. Huida ahora, antes de que el bosque desaparezca. No quiero. Hombre, soy muy cabezona. ¡Ups! Vale, que aquí sí que hay bichos. Muchos bichos, de hecho. Vamos a lo bestia y ya está. Va a ser lo mejor. Bueno, pues tendría que haber atacado normal con Gareth después de todo. No pasa nada. Mira, he aprendido el muro de fuego con Gareth. Hola, buenas. ¿Qué tal? No hablará contigo, niño. Yo controlo el reino de Tred. Qué mala leche. Bueno, chicos. Vamos a dejar por aquí el capítulo. Sé que se quedan cortos. Bueno, ya lo he explicado muchas veces. Que prefiero hacer los vídeos un poquito más cortos ahora que ya no hay vacaciones. Y bueno, eso. Lo dejamos por aquí y el próximo día pues entraremos dentro de Tred. Por todo lo mal que suene. Y a ver si conseguimos rescatarlo, ¿vale? Espero que os haya gustado mucho el vídeo. Si es así, dadle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta luego! Y otro Moguri. Bueno, me da la impresión de que estos capítulos de esta serie van a ser larguitos. Vale, a ver. Aquí tenemos al Moguri. A ver. ¡Uy! ¡Kira cuántos! ¡Son un montón! Mogara, Mogeri, Mogmug, Mogmug y Cosmog.